Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo está? Otra vez aquí en nuestra casa en Te Sigo Queriendo. Este programa pensado para usted. Sin usted no funciona. Y siempre traemos sorpresas, nuevos artistas para que le muestren a usted una vez más el mejor camino del mundo. El camino del tango. El camino de Te Sigo Queriendo. Arrancamos con Voz Femenina. Y hoy debuta aquí en Te Sigo Queriendo Eliana González. ¡Aplausos! Ya ves, el día no amanece, Polaco, Goyeneche, cantamos un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que en Malena no cantó. Canta que Juanes te condena a lastimar a lastimar tu pena con su blanco abandonión. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés poniendo no conoce tu dolor. Cantor, canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Cantor, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, cantor, cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. Y a vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que en Malena no cantó. Canta que Juanes te condena a lastimar tu pena con su blanco abandonión. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés poniendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Muy, muy, muy bueno, Eliana, muy bien, muy bien. Qué versión hermosa de este tango, que es una obra fenomenal. Y ella lo ha hecho, pero en una forma muy personal, muy, pero muy bien. Muy al estilo de Te sigo queriendo, viste. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!